Y este merenguito pa' que lo goce, a ver qué dice He venido a esta mesa a decirte que He soñado contigo una vez más Te veía como siempre tan linda tú Cuánto diera por qué esperar realidad Pero a mí me desayas tú me olvido El de mi compañero es la soledad Y aunque quieras rogarte que estés conmigo Tal vez esta canción te va a conquistar Y es que ya yo puedo sentir que tú eres En la boca vendría Y es que ya yo puedo sentir que tú eres La mitad de mi mitad Déjame, no lo da que un beso déjame Mírame, no lo da que un beso déjame Mírame, no lo da que un beso déjame Mírame, no lo da que un beso déjame Yo sé que te he tenido mil motivos para decir que no te he querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Sobre tú y yo y el mío corazón Te queman solito por esta vida Y que no llame la colina Mírame, no lo da que un beso déjame 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 Mírame, no lo da que un plato déjame ¡Vamos arriba! 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 ¡Vamos arriba!